Salinas le dice a Gaviota que están pensando en trasladarla a Londres, ella piensa que la van a despedir pero no es así, entonces Gaviota lo único que hace es decirle a Salinas que al fin esa señora se salieron con la suya, pero a ella si le da muchas ganas de pensarlo muy bien porque es una decisión muy importante y que le gustaría además tener las cosas mucho más claras. Después de un rato Salinas va a dejarle los documentos a Gaviota y aprovecha para decirle que no quiere presionarla pero Avellaneda quiere saber qué va a hacer con ella, si la traslada a otro departamento la manda para Londres y que él también tiene muchas ganas de saber qué va a hacer ella porque tiene dos días para decidirse ya que Salinas viaja el día jueves, Gaviota se queda muy pensativa. Gracias.